Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Beck Frank, así que siguiendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno, este es un especial del libro de Beck Frank, el amigo de un amigo. Comenzamos. Me considero a sí mismo como alguien desafortunado en el amor. Wea, lo que hice estuvo mal, por favor perdóname. Goy, un chico alto vestido con uniforme de estudiante, me suplica repetidamente durante todo el trayecto, desde las instalaciones de la facultad hasta la cafetería. Para empezar, me estoy muriendo de hambre porque tuve que saltarme el desayuno para llegar a clases. Luego recibí el resultado de un examen que no era lo que esperaba y ahora me sigue esta persona como un patito a su madre y no percibe mi frustración en lo más mínimo. Creo que ya terminamos de hablar de este asunto. No hay nada más que decir. Miro a la persona que continúa siguiéndome mientras hablo con voz fría. Me equivoqué, pero ya rompí con esa chica. Por favor, vuelve conmigo. Ni lo sueñes. Una vez que alguien me lastima, aprendo la lección. No quiero convertirme en un tonto al que cualquiera pueda engañar repetidamente. Lo rechazo sin tener en cuenta sus sentimientos y me alejo. Solo puedo maldecir mi mente con extrema molestia. Este atractivo chico era mi novio con el que llevaba saliendo casi un año desde que entré en la universidad. Fue el quien coqueteó conmigo primero y como me sentía bastante atraído por él, acepté ser su novio. Antes de esto, nuestro amor solía ser dulce hasta que descubrí que el chico me engañaba con la chica popular de la facultad de contabilidad. Aquellos 10 meses de amor se convirtieron inmediatamente en una farsa. Que solo me hizo perder el tiempo. No volveré a hacerlo. Te amo de verdad. Por favor, dame otra oportunidad. Aunque no me tengas a mí, aún tienes a muchas otras personas dispuestas a darte una oportunidad. No pierdas el tiempo conmigo. Lo nuestro se acabó. No quiero perder mi tiempo conversando con un pedazo de basura que me engañó con otra persona tan fácilmente. Decido dejar la cafetería y hago señas con la mano para llamar a un modo taxi para que me lleve de vuelta a los dormitorios. Sintiéndome furioso, estaba cansado y después de terminar mi clase quería comer algo para llenar mi estómago. Pero me encontré con mi ex novio que quería volver conmigo. No era la primera vez que Goy me pedía una oportunidad. Después que lo descubrí, desapareció durante casi un mes. Y entonces de la nada reapareció para molestarme. Si alguien me pregunta si seguía sintiendo algo por mi ex novio, tendría que responder que sí. Salí con él durante 10 meses. Incluso puedo decir que lo quería más que cualquiera de mis anteriores parejas. Aunque ya me decepcioné del amor, confié mucho en él. Pensé que Goy no era como los otros chicos. Cuando rompimos, lloré toda la noche. Lloré tanto que mi compañero de habitación casi no pudo dormir porque estaba preocupado por mí. Además, estaba tan dolido que me fui a beber a un club nocturno solo. Algo que nunca antes había hecho. Pero una vez que calmé mis emociones, me di cuenta que romper con él fue algo bueno. No debería tener cerca un pedazo de basura apestosa, ¿verdad? Cuando pienso en esa vez que fui al club nocturno hace dos meses, me viene a la mente otro recuerdo desagradable. Ese día tenía el corazón roto por culpa de un infiel y pretendía beber para consolarme. Pero me topé accidentalmente con otro de su mismo tipo. No dejaba de mirarme como un loba sorpresa a pesar de tener novia entre sus brazos. Incluso con su novia allí seguía fijándose en otra persona. Todos los chicos guapos eran así. ¿Por qué tengo que encontrarme solo con esos tipos? Oeah, ¿por qué estás de vuelta en el dormitorio? Mi compañero de habitación se llama Jay. Es un joven de piel blanca, ojos estrechos, rasgos típicos de los descendientes chinos tailandeses. Es dos o tres centímetros más bajo que yo. Estudiamos en el mismo departamento, pero prácticamente tenemos características diferentes. Yo soy reservado y soy malo para relacionarme, mientras que Jay es amistoso y tiene muchos amigos. Con esto terminamos, por favor, si guste el video dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye, cuídense mucho.